Música Bienvenidos queridos televidentes a este informe especial de la oficina de comunicaciones y prensa y la alcaldía municipal en cabeza del doctor William Palacio Valencia Hoy nos encontramos desde el corregimiento de Nueva Colonia acompañando a la Casa de Justicia Los invitamos a que hagamos un recorrido Música Hoy 7 de febrero se está realizando aquí en el corregimiento de Nueva Colonia la Casa Móvil de la Casa de Justicia en la cual se están prestando los servicios de CISBEN afiliación a salud, vacunación a perros y gatos, registraduría entre otros Todos estos servicios son totalmente gratis Algunas de las instituciones que se están haciendo presentes el día de hoy son el Hospital Francisco Valderrama, la UAU, la Personería y Comisaría de Familia Música Bueno, quiero decirle a toda la comunidad que estamos totalmente emocionados porque la asistencia de la gente ha sido masiva Como única vez podemos decirle que es la Casa Móvil donde más gente ha acudido y seguimos prestando todos nuestros servicios la gente está muy entusiasmada participando porque de todas maneras esto se trae una vez al año entonces están tratando de aprovecharlo pero la verdad es que ha sido muy satisfactorio la jornada del día de hoy Sí, hoy contamos con más instituciones que lo normal podemos decir que las otras brigadas que hemos adelantado tenemos la UAU que por fin nos acompañó tenemos gente del CIDBEN tenemos personal de Familias en Acción Secretaría de Educación todo el equipo de la Casa de Justicia con comisaría inspección de policía conciliadores en equidad tenemos policía de infancia y adolescencia se vino el consultorio jurídico de la Universidad de Antioquia nos está acompañando la Oficina de Desarrollo Comunitario tenemos la inspección del trabajo también tenemos la registraduría y esta vez estamos haciendo la diligencia completa porque estamos tomando la fotografía para lo de la cédula y la tarjeta de identidad pero también estamos haciendo lo de la muestra de sangre estamos trabajando con la personería anotando a las personas que posiblemente necesiten del servicio de la personera porque no pudo venir pero que ella se comprometió a que cuando sea martes o viernes está por aquí para atenderlos directamente tenemos también una comisión de la gobernación de Antioquia y estamos aprovechando para vacunar mascotas todo lo que tiene que ver con perros y gatos nosotros el año pasado pudimos ejecutar 29, 30 jornadas de casa de justicia móvil en 12 municipios del departamento de Antioquia atendiendo una población aproximada de 19 mil personas nosotros desde la gobernación apoyamos a las entidades del orden municipal, departamental o nacional con lo que es el transporte, lo que es la alimentación y la logística la manejamos a los coordinadores de las casas de justicia o con las mismas administraciones municipales hemos tratado este año de llegar con más oferta debido a que esto ha tenido un éxito rotundo y que las comunidades necesitan la presencia de la institución en sus sitios donde viven, donde laboran, donde habitan ¿por qué? porque es que es muy triste saber que las personas tienen que desplazarse de las cabezanas municipales y que la institucionalidad no llega a estas comunidades por eso nos dimos a la tarea de fortalecer este año vamos a hacer cerca de 70 jornadas en diferentes municipios en 20 municipios, incluyendo Turbo, aquí con el poder de Dios tenemos programadas 3, 4 jornadas que esta es la primera, inclusive con la que arrancamos el año felicitar al municipio de Turbo, a la administración municipal al coordinador de la casa de justicia a todos los funcionarios que se han vinculado y que están haciendo presencia en esta jornada interinstitucional que lo que busca es acercar los servicios de la ente municipal, departamental y nacional a todas las comunidades, sobre todo a las comunidades más apartadas de las cabeceras municipales 今日は la que administran un tipo de salud que se han vinculado aずar esta jornada con la empresa de centro, alinear yệt hasta el punto de vista Esa actividad hace parte de un cúmulo de necesidades que tiene la comunidad de Nueva Colonia, la cual yo coordino, soy la representación del municipio en este corregimiento y día tras día se han venido presentando una serie de inconvenientes con la comunidad en cuanto al desplazamiento, a los horarios que tienen que madrugar. Las casas de justicia móviles que buscan eso, acercar a la comunidad a la justicia, se ha puesto a la orden y ya, esta es la segunda que se hace aquí en el corregimiento, en la cabecera municipal, porque hemos hecho otra en las veredas de La Piña y la Comunal San Jorge. Esta es la segunda que hacemos aquí en el corregimiento de Nueva Colonia y lo que busca es acercar a la gente a los mecanismos que ofrece el Estado. Hemos visto pues una masiva participación y lo que queremos es que todas las personas que necesiten los servicios puedan acceder de una manera económica y no se presenten limitantes de ninguna índole. ¿En qué beneficia ese tipo de actividades a la comunidad de aquí de Nueva Colonia? En que los va a acercar más a la justicia, los va a llevar a que ellos conozcan sus derechos, hay personas que desconocen a qué tienen derecho y estas brigadas de casas de justicia móviles, además de involucrarlos, los informa y los mete dentro de los programas de manera inmediata. Entonces me parece que la comunidad se ve beneficiada en el sentido de que van a poder conocer los derechos a los que pueden acceder. ¡Gracias! 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 Es una actividad muy importante para la comunidad de Nueva Colonia y la idea es que se continúe haciendo estas jornadas. O sea, la idea es que la comunidad sea persona de todas las actividades que se vienen haciendo acá en el corrimiento de Nueva Colonia y que se acerquen a la gaga. Pues es muy importante porque muchas personas aquí son de bajos recursos y no tienen la posibilidad de desplazar al municipio de Turbón. Me parece que el personal que mandaron es un personal con mucha responsabilidad porque ha venido muy bien, ha comunicado a la gente lo que va a hacer y ha atendido espectacularmente. No ha habido como otras oportunidades que hay veces que vienen pues como de muy mal carácter o algo. No, aquí ha venido personal con una excelente forma de atención que ha atendido, le ha dado la mejor información, le ha dado todo lo que la persona ha preguntado y ha sacado el espacio. En caso de que esté ocupado siempre le prestan atención a la comunidad. Gracias por ver el video. Venimos a apoyar el tema de registraduría con la identificación, la toma de muestras de sangre para el tipo de sangre y de registros fotográficos apoyando también esta jornada interinstitucional que está programada por la Secretaría de Gobierno pero en la cual nos vinculamos por sugerencia y por orden directriz del señor gobernador Sergio Fajardo nos vinculamos otras secretarías y estamos acá apoyando a esta región de Uraba en especial a este corregimiento del municipio de Turbo.